El día sábado 9, cerca de las 12 del mediodía, una vecina que vive en la zona del Máximo Básolo, en Calles Forjadoras, Patagónicas y Telce, más o menos, da aviso a la policía sobre el hallazgo de una pierna de lo que presumimos sería un feto en principio, es lo que da aviso a la vecina. Se hace presente el personal de la Comisaría Séptima y corrobora dicha información. Luego también se hace presente en el lugar personal de la Policía Científica y efectivamente dan con un feto de unas 35 semanas más o menos de gestación. También se logra localizar en el lugar una placenta que correspondería a este feto. Así que estamos tratando de ver qué es lo que sucedió y dar con la persona autora derecho. Hasta el momento no tenemos avance en investigación, estamos en búsqueda de cámaras de seguridad y testigos de la zona que puedan aportar información. Son hechos complejos para trabajar, son muy difíciles en la fase investigativa, se nos presentan muchas dificultades, más aún teniendo en cuenta si en la zona no hay cámaras y testigos. Así que aprovechamos para ver si la población en esa zona puede darnos una ayuda y colaborar con esta investigación. En el lugar que se encontró también la placenta, ¿se encontraron algunos otros restos de basura? O algo como que ustedes puedan llegar a direccionar la investigación. Se encontraron otros elementos que van a ser una vez analizados por el personal de criminalística, veremos si resultan de interés para la investigación o no. Aparte de esto, necesitamos realizar otras corroboraciones en el hospital o centros de atención, también para descartar alguna posibilidad de que haya existido alguna mujer que se haya atendido en las últimas semanas y haya tenido alguna pérdida, alguna cuestión que haya derivado en un aborto. ¿Un aborto contáneo? Exactamente. ¿En este caso, qué creen que ha pasado con el resto del cuerpo? Puede ser una hipótesis, no está afirmado ciertamente, puede ser una hipótesis que los perros hayan comido la otra parte que falta del feto. Ahora resta determinar si nació vivo o se trató de un aborto. Exacto, sí, estamos esperando igualmente los resultados que se haga de la autopsia y también avanzaremos con esa cuestión. Gracias. 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 Gracias.